¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pensamos otra trama! Otra trama. La trama y todos ultimamente son puros hombres. ¿Por qué? Porque cuando vengamos a ver, los bonos van a pasar a ser de 50 mil pesos para los televidentes porque se nos está lleno el presupuesto comprando puras guaguitas esas por ayudar a ustedes. TENER QUE PONER EN RISGO A TU BIEN, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. YA DISFRUTANDO DE. TÚ, QUE SIGUEN Y SIGUEN PREPARANDO PARA CADA VEZ SORPRENDER MÁS A LOS CHEF, PERO DE TODAS ESAS PRUEBAS QUE TE TOCÓ EN MASTERCHEF, CUÁL FUE LA QUE MÁS TE GOZASTE, LA QUE MÁS DISFRUTABAS Y LA QUE TE PARECIÓ MÁS DURA DE TODAS. LA QUE MÁS ME GOZÉ, CREO FUE UNA PRUEBA, ME ESTOY GOZANDO A ESTO, NO PUEDO CONTROLAR TODO. TENER QUE PONER EN RISGO A TU HOGAR, QUE ESTUVO AL BORDE DE UN COLAPSO CASITO. NO, 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 JAMÁS, JAMÁS, LO QUE PASA ES QUE OBVIAMENTE UNO SE AUCENTA POR COMPLETO DE SU CASA, ESTAS 12 HORAS FUERA Y FUERA DE ESO TIENES QUE LLEGAR A SEGUIR COCINANDO, ENTONCES TE AUCENTAS POR COMPLETO, PERO NO, ANTES ELA ERA QUIEN MÁS DISFRUTABA LLEGAR A SU PUNTO. TAMBÉN REQUIERE DE OTRO TIEMPO, DESDE IR A REQUIERA. ESTÁS VIENDO EL PROGRAMA QUE ERA ASÍ, ASÍ DE EXIGENTE, ASÍ DE VERTIGINOSO. NO, YO PENSÉ QUE HACER LOS PLATOS RÁPIDOS, TENÍ QUE LLEGAR EN SU PUNTO, COSAS PARA QUE PUEDAS. ESTÁS VIENDO EL PROGRAMA QUE ERA ESTÁS VIENDO EL PROGRAMA DE ESTÁS VIENDO CON ALGUNAS BAJO LA MANGA. MUCHÍSIMOS. POR AÍ SALIÓ EN LA FINAL. VAMOS A COGER LOS 3 PEORES, LOS 5 PEORES. NO MINUCIOS, SINO QUE REALMENTE. MUCHA GENTE EN REDES SOCIALES DECÍA, LES TOCÓ MUY DURO, NO ERA PARA RETO DE ELIMINACIÓN SEMEJANTE PRUEBA TAN DIFÍCIL Y COMPLICADA. PERO RECORDEMOS QUE ES QUE YA ESTAMOS EN UN PUNTO DE LA COMPETENCIA QUE CADA VEZ LES VAN A EXIGIR MÁS A SUS COMPETIDORES. O NO, RICHI? SÍ. EN UN MOMENTO QUE NO ES Y TE SACAN. ES ASÍ. QUÉ SE TE AMARGO LA... QUERIDO RICA, DEGO QUE DECIR COMO TE LEVIENTE QUE ESO NO SE VEÍA SABROSO TAMPOCO. ASÍ QUE ES EL MOMENTO DE ELIMIN... Y RICARDO CREO QUE TODO EL MUNDO ESTÁ DICIENDO SERÁ QUE... TÚ SENÍAS QUE EL QUE SALÍA DE LA COMPETENCIA ERAS TÚ, NUNCA PENSASTE QUE ERA MARTINA. SÍ, YO PENSÉ QUE IBA A SER YO. MIÑORA CREMA. Y QUE TENÍAS AL LADO A UNA QUE CREO QUE ES DE LAS MEJORES COCINERAS QUE HAY EN MASTERCHEF DE 20 HOY EN ESTA TEMPORADA, QUIERE DECIR QUE NO ESTABA FÁCIL. NO, NADA FÁCIL. EL MEJOR COCINERO, EL MEJOR DE TODOS. ESTAMOS RECORDANDO MOMENTOS CLAVES DE TU SALIDA DE MASTERCHEF CELEBRITY. QUÉ TAL SI RECORDAMOS LA REACCIÓN DE TUS COMPAÑEROS? PUES, ASÍ COMO SALIÓ RICARDO, MUCHOS HAN TAMBIEN SALIDO CON MUCHA ILUSIÓN Y CAURANTE Y QUÉ TALES. CREMA DE CEBOYA. HASTA DÓNDE VAS A LLAR LA COCINA EN TU VIDA AHORA? PORQUE ES QUE ES TU PASIÓN. PUES DE MOMENTO SÍ, ESTOY MUY APASIONADO CON LA COCINA, ME LA ESTOY GOZANDO. PASIÓN. SERÍA RESTAURANTE DE QUÉ? SERÍA NO, TÍPICO. SI LO MONTO, LO MONTO DIGAMOS EN PEREIRA. HABLEMOS DE ESO. COMO DICEN LAS ABUELAS. CUIDADO CON ESTE VASO. TAMBIÉN LE DIJISTE EL GALLETAPA Y QUIERE ENTENDER. LLEGAN COCINA MUCHO Y CUANDO MUESTRA LOS PLATOS, RICARDO, ROBERTO LLENE CON BUENOS PLATOS HACE RATO. SÍ, SÍ. DE CHOÉ TIENE UN... LOS CHEF LO DEJARON MUY CLARO. LO BUENO DE PEDIR AYUDA Y LO BUENO DE ESCUCHAR, ATENDER LAS INDICACIONES. FINALMENTE ELLOS SON LOS EXPERTOS. Y TENÍAN LA OPORTUNIDAD DE PEDIR AYUDA Y NO LO HICIERON. PORQUE SERÁ QUE NO. DENTRO DEL RETO. ME PARECIÓ EXTRAÑO. TREES EQUIPOS CON TREES TIEMPOS. O FRANCO SE PUSO LAS PILAS O ES UN GALLO TAPAO. POR PRINCIPIO ÉL NO PRESENTABA NADA Y TODO ERA AHÍ COMO RECULIMBIS COMO AL BORDE. Y LOS FAMOSES. LOS FAMOSES. Y ACÁ NO QUEDÓ MAL. Y ESO ES OTRA COSA. Y AL MÁS ES QUE NO SIGUE LOS SIN DUROS. LLE DIJERON EL ÚNICO QUE NO LO HACE AL HORNO SIENDO QUE LA PRUEBA TENÍA QUE SER AL HORNO. CREES QUE ERA SU PRETENCIÓN VIENDO LO DESDE AFUERA. TÚ QUE LO CONOCE MEJOR QUE NOSOTROS. YO CREO QUE ÉL PREPARÓ ESA SEVICHE EN LA NOCHE ENTIRA DIJO, LO HAGO COMO SEA. CANTAR LA NOCHE QUE IBA A SER UNO Y SE CONVITIERON EN TRES. TREES. TREES. PERO QUERES VER GENTE BONITA ASÍ COMO VIKI. TE LA TENGO. DIGA ASÍ, DIGA ASÍ RICA. EN ALGÚN RINCÓN DE BOGOTÁ ESTÁ DAVID DE LOS RÍOS. BEBÉ, ¿CÓMO ESTÁS? FELIZ CUMBLEAÑOS, MI AMOR. EY, FAMILIA. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESOS BUENOS BESES. DESDE AQUÍ, DESDE EL PARQUE ALVEJER, SÍ SE FUE. SÍ SE FUE. SÍ SE FUE. POR ESOS 400.000, PARA LA PERSONA QUE ELEGISTE, EL SEÑOR DE GORRA AZUL, TIENES QUE PONERTE LAS MANITAS. OK. MANITAS CALIENTES. DE ESTA MANERA Y ASGAPAS. GANA. LA COGES DEL PARO. ESO. 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 CON UN PAZ DE CABALLEROS. A LAS 2. ESÁS BIEN RICARDO. SÍ. SÚPER BIEN. ESPERÉ. 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 ¿QUÉ TE PASÓ? ME SALÓ UN PALITO DE ACÁ. LISTO. AHORA SÍ. A LA 1, A LAS 2 Y A LAS 3. VAMOS, VAMOS, VAMOS. AHORA. ESÁN ACERCANDO A SU CARA. SE SABIÓ EL PALITO. LISTO. SALIÓ EL PALITO. COLOCATELA. AÁ. UNA CABESA. NO. Y ES LA PRIMERA VEZ QUE HACEN PANENAS A BANARES NOSOTROS. ESO ESO ESÁN LA ESTRATEGIA. MUY TELIGENTE. ORA, RICARDO HENAO SIGUE CON NOSOTROS. DÓNDE ANDAN? ESPERO QUE NUESTRO MEJOR ELEMENTO VENGA PARA AÁ Y BAILE CON NOSOTROS, ESTO SE LLAMA MUUÉVELO. ¡Oh! ¡Venga, Patá! ¡Muévelo, muévelo! ¡Listo! ¡Vamos a empezar a bailar! Partimos la pantalla en dos. Ok. Ubicamos una persona aquí, una persona a este lado, y tiene que bailar lo que tenga allá atrás. Ok. Hay una temática, y es temática de alimentos, ¿a qué no adivinas? Por Masterchef Celebrity. Ricardo, ¿realmente este juego se lo invitaron? ¡Pero! ¡Pedimos que tú hicieras parte! ¿Y usted aquí, compadre? ¡Oiga, pero se están quedando ustedes! ¿Y usted aquí, compadre? PASO LA DE FRANCO, POR ALCO MEDIDO. LE PASO LA DE FRANCO, POR ALCO MEDIDO. LE TOCA BAILAR CON ANA KARINA. PERO ESA RUANDA QUIÉN LA GANÓ? AQUÍ HUE UN EMPATE. VIOLETTA VENGA PARA ACÁ. SON LOS CELOS QUE LO ENSEGUESEN. VIOLETTA VENGA PARA ACÁ. LE PASO LA DE FRANCO, POR ALCO MEDIDO. ESTO SE LLLAVA, MUERENLO. SON LOS CELOS. SON LOS CELOS. POR ALCO MEDIDO. 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 Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando cuantas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar Haga ese de Rodis para todos los días Y hoy está mi lado, prefiere estar Taronja y yogur pide por la mañana Toma tu lejura de un café Lechuga de sabio para la comida Café sin azúcar para morir De noche se pone bien, mejorada ¡Un zapato! 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 No, 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 no Cualquier cosa, vean, les pasó Les pasó lo de Nina en el reto del chef Barrientos Cualquier cosa que hiciera Nina iba a ganar ¿Les parece? Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ricardo va de su chaqueta, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, pero no! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ajala que yo levantase del campo! Peinaron las coserias trigo y macoé ¡Está muy fuerte! ¡Saca viola, saca viola! ¡Saca viola, saca viola! ¡Saca viola! ¡Saca viola! ¡Saca viola! ¡Mira, mira! ¡Quítate eso! ¡Mira,ص Cuánta sensualidad! ¡Bueno! A petición del público, hemos dado dos cuentas. Todo en el mismo paso, se llama. Entonces, compitan los dos. No, 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 no. ¿Compitan los dos? ¿Usted acá? No, usted, usted no ha competido, señor. ¿Con violeta? Pero ya me humillé una vez. ¿Ricardo con violeta? Van a competir eso. Ricardo, pero de la de allá, te toca a ti esta vez. ¿Y Diana? Orlando y Diana, allá, por favor. Ah, ok. Señoras, señores. Este se llama, ¡Muévelo! Yo no me como ese pecao, así sea lo todo. Miren, 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 miren. Ese pecao envenenado, ese no lo mueve. Ahora, tóquese, tóquese. Dos piernas. No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecao. A mí no me dores que ya te tengo pecao. Cada cuatro de baños se ve muy tan escalao. Pero más allá, mantengo yo besito de pecao. Miren, van a tu monos dejado, por encima de lo que último manejan los pollines que se llaman los mismos. Como un pelado, dejado, se ven y se entera con lo que más ni pecao que le quieren a los peles. Pide, pide, dududé, dududé, dududé. Está cerca de mí, no me quieren, qué bien. Me quieren ver pasando al otro lado, por eso es que me das tu pecao envenenado. ¡Ja, ja! ¡Ebrísame ya! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ricardo y Violeta? Sí, sí. Es que a ellos les tocó una canción más difícil. ¿Sí? Pues nos mordimos el lag. Sí. Ricardo contra Andrés. ¿Pero por qué contra mí? ¿Por usted ha bailado? Listo. Perfecto. La cosa pasas al bailar. Listo. ¿Por favor Andrés, viste el movimiento que hizo Ricardo en el piso? Hazlo tú también. ¿Bailando en un solo paso se llama esto? ¿Esto qué dice? Ya era mi loco. Madruguesa. Todo lo que ha hecho. Es que sigue siendo como la mostaza. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Por el gran esfuerzo ¡Espate de esfuerzo! ¡Espate de esfuerzo! HACE TODO DURO. CON USTED, EL SEÑOR DAVID DE LOS RÍOS, QUE TAMBIÉN CON SU MOVIMIENTO ENLOQUECE LAS CALLES DE BOGOTÁ. PUES BUENO. MAÑANA ATENTOS TODOS EN EL BARRIO JACQUELINE, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. Y QUÉ TAL SI LOS VAMOS A SALA, A SENTAR, A DESCANSAR, DESPÉS DE MOVER NUESTRO CUERPO. Y MUÉVELO. SE ESTÁ RECUPERANDO. SÍ, LA VIO TODA. PERO SI TÚ ERES UN HOMBRE QUE HACE EJERCICIO, RICARDO. YA, PERO ES QUE ESTO ES A TOPE. ¿CÓMO SIGUE TU CUERPO DESPUÉS DEL MASTER CHEF? ¿CÓMO SIGUE TU CUERPO? PORQUE TE HEMOS VISTO MUY, MUY ENMARCADO. ¿NO HAN VISTO EL INSTAGRAM? POR FAVOR. NO, NO, NO CREAN, ES DIFÍCIL, ES DIFÍCIL DESPUÉS DE COMER UNO MÁS. ME ENCANTA COMO COCINOS. SI TE CONFUNDE? Es parecido, ¿no? Sí. No, 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 es mosca rueda. Entonces, ¿cómo se sentirá Víctor Mayarino que estuvo tan... Veía en redes sociales que estaban escribiendo mucho, que como así que era una prueba de eliminación, permitía que Alejandro le ayudara tanto a Dominica. Ustedes ahí, ¿cómo lo sintieron? ¡Ay, mío! Un solo hogar. Pero, pues, digo no puntualmente. Dicen que se quemó el pan en la puerta del horno. Te tranquilices un poco y tengas más claridad de lo que va a pasar en las cocinas de MasterChef Celebrity. ¿Qué tal si escuchamos las predicciones de esta semana de nuestro queridísimo Javis? ¿Qué traes para esta semana? Muy bien. Gracias por seguir con nosotros en este inicio de semana. Y miren, no todas las salsas son iguales. Por eso, a tus comidas y recetas que le pongan fruco. Arroz con pollo y a tu pasta. Porque a la hora de la salsa, fruco o nada. Uf, que le pongan fruco. ¿O no, chicos? Por supuesto. Ahí estoy en Instagram. Esta es en realidad la red que más manejo. Gracias a ustedes, hombre, por... Bueno, hombres y mujeres, por permitirme estar acá acompañándolos. Me la gocé. Bailamos, jugamos. Y disfrutamos. Un montón. Un buen cafecito. O sea, que el TikTok donde sale desnudo no es él. ¡Sale desnudo! Vamos a ver qué va a pasar esta noche en Masterchef Celebrity. Un avance chiquitico, ya sin Ricardo Henao. Desnudo. Eso es espectacularmente correcto, Viena. Continuamos. Continuamos en Buen Día Colombia. A los de Masterchef Celebrity, que son celebridades, como bien dice el apellido del programa, seguramente en la calle después del programa los abordan mucho y les preguntan y les dicen. Yo creo que les dan hasta consejos de recetas. Sí, me imagino. ¿Qué les preguntan a los Masterchef en la calle o en sus redes sociales? ¡Ay, buenísimo! Vea, usted ahí tiene preguntas, ¿no? Como a Camilo que le preguntaron ¿Por qué duro tan poco? Le dicen la nana y Jochoa de Masterchef. Siento que a nosotros nos preguntan mucho, o me ha pasado, y cuando hemos ido a hacer notas afuera, ¿Y es verdad que ustedes se la llevan también? ¿O cuál es el más odioso? ¿O cuál es el más antipático? La gente siempre cree que uno anda en pelea, en conflicto. ¡No! Nosotros decimos, todos nos la llevamos bien, excepto Lucho. ¡No! Es que me dicen que sí. Yo estoy brava con él por todo lo que me la monta. Yo digo, no. Decimos que... ¡No! Lo que no es mentira. Eso me pasa por pedirte disculpas. ¡Ay, Dios mío! Lo que no es mentira es que David vea los ríos, que no tiene juanete, está en las calles de Bogotá. ¡Hola, David! ¡Ja, ja, 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 ja! ELIERA, QUE ME VA A TOCAR CON LUCITO. PRIMERO TÚ. ELEJAMOS A LA SEÑORA DE CHAQUETA ROJA QUE ME ENCANTA QUE ESTÁ HACIENDO LO QUE HACE LOPE SIEMPRE. SE VIENE ASÍ. Y PANTALÓN NEGRO AL LADO DE LA SEÑORA DE PANTALÓN ROSA. PERFECTO, LO TOCÓ, PERFECTO. ES ESTRATEGIA, ES ESTRATEGIA. CUIDADO, SE ME CAE NIÑAS, POR FAVOR, NO SE ESTRAJEN. NO, ADELANTE. NO, YA NUNCA JUEGO TIKI EN SU VIDA. DAME, 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 DAME. PERFECTO, VAMOS A VER QUÉ PASA, SEÑORAS, SEÑORES. GANA EL EQUIPO DE VIENA.